Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de los indicadores de posicionamiento en mercados y estrategias de inversión cuantitativas. Recordar una vez más que desde AFI emitimos una nota temática que acompaña este vídeo con los posicionamientos y rentabilidades de dicha estrategia. Comenzamos. En primer lugar comentar que nuestro indicador de riesgo risk on, risk off confirma un mes más el posicionamiento en activos de riesgo, es decir, risk on, que llevamos viendo desde principios de junio de este año. Esto se debe a múltiples factores como hemos ido comentando estos meses, entre los que destaca el fuerte repunte de los componentes de materias primas y pendiente de las curvas soberanas. La estrategia basada en este indicador nos ha dado una rentabilidad de 0,65% a lo largo de este último mes. En el caso del indicador AFI timing, este nos sigue dando una señal neutral, aunque igual que vimos en la actualización del mes pasado, este indicador sigue mejorando sobre todo en la renta variable americana. Con respecto a la estrategia AFI put right, comentar que sigue dando señales de no venta de puts de renta variable, lo que implica una probabilidad alta de correcciones a un mes vista, aunque dicha probabilidad va disminuyendo desde agosto de 2023. Esto nos ha permitido tener una rentabilidad del 6,63% en este último mes. En cuanto a los indicadores de posicionamiento en renta variable americana, tanto el indicador a largo plazo basado en el modelo de Hiden Markov como el indicador a corto plazo nos da una versión alcista de nuevo para este mes. Ambas estrategias nos dan una rentabilidad en el mes de un más de un 8,5%. El modelo de Real Estate americano muestra de nuevo una señal positiva, es decir, una señal de compra del ETF asociado a este tipo de empresas de Estados Unidos. Esta estrategia es la que mayor rentabilidad ha experimentado este mes, llegando a superar el 13% de rentabilidad. El modelo de previsiones del precio del oro sigue siendo consistente con lo visto en los últimos meses, dando una señal alcista de su cotización, pudiendo llegar a máximos del año a lo largo del próximo mes. Siguiendo esta recomendación, la rentabilidad obtenida es de más de un 4,5% en el último mes. Nuestra estrategia de posicionamiento en volatilidad de la renta variable americana se basa en usar la relación entre el futuro del S&P 500 y del futuro del índice de volatilidad PIX y a partir de esa relación construir un modelo para estar cortos o no en volatilidad implícita de la renta variable estadounidense. Este modelo nos da una señal negativa de venta del futuro del índice PIX en el corto plazo, aportando por tanto una rentabilidad de más de un 1% en este mes. Con esto terminamos el repaso de los indicadores y estrategias cuantitativas en lo que ha sido un gran mes en términos de rentabilidad de las mismas. Por mi parte nada más, un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.